Bueno, a 2002 a un nuevo vídeo, parece ser que Sony confirma por fin que Playstation 4 tendrá resoluciones de hasta 4K y que básicamente podremos ver películas en 4K en nuestra Playstation 4 Eso sí, las descargas pues serán de ni más ni menos de 100 GB o incluso más y bueno, para que no se para lo que es el 4K, pues es una resolución totalmente impresionante que incluso cuadriplica el 1080, con lo cual pues se verá increíblemente bien pero supongo que poca gente podrá permitirse un televisor en 4K por ahora, ¿no? Sé que cuando pasen los años pues eso se va abaratando, ya sabéis que los televisores se van abaratando, salen mejores y todo pues va mucho más rápido, ¿no? Pero por ahora comprarse un televisor 4K pues es una maldita puta locura Así que no creo que nadie lo haga y la verdad 100 GB para descargarse una película es un cojón y medio, lo puedo asegurar es muchísimo, no creo que mucha gente tenga la conexión necesaria como para ver el mismo día que se empieza a descargar la película, con lo cual pues es una puta bastante grande veremos a ver cómo lo hacen, si podemos ver las películas mediante streaming o cómo lo harán pero 100 GB es demasiado como para descargárselo en una consola, ¿no? Esperemos que el disco duro sea muy amplio o algo retoquen Así que bueno, si quieren ver una peli en 4K, 100 GB al canto y nada, veremos a ver cómo se ven y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima